¿Cómo fue que se marchó? Sin darme cuenta ¿Cómo fue que me dejó? Promesas sueltas Me creí mejor con él Me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Bueno, evidentemente cuando nos visitasteis Nos visitasteis con un single maravilloso Que además tuvo mucho éxito Fue el número uno en nuestro top 20 varias semanas Además consecutivas Pero hicisteis la promesa de presentarnos Esa joyita que hoy tenéis ahí Y desde que la habéis presentado Habéis hecho muchas entrevistas Algunas francamente muy buenas Y ya sabéis que hay una tradición Dentro de la caja de música Después de tantas entrevistas Después de tantas preguntas A veces contar lo mismo Una, otra y otra vez ¿Qué os gustaría que hoy No nos olvidáramos de preguntar Sobre ese maravilloso álbum? Bueno, muchas gracias Por todo lo que has dicho La verdad es que nosotras Al menos yo Cuando voy a una entrevista Nunca me planteo ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué me gustaría que me preguntaran? Me dejo sorprender Y yo creo que vosotros Sois los especialistas Los que mejor vais a saber Qué preguntas Pues la gente quiere saber Qué quieren conocer sobre este álbum Nosotros estamos dispuestas A contar cualquier cosa No tenemos secretos La verdad Así que bueno, aquí estamos Pues Ha habido un cambio En esta entrevista Ese cambio Viene ocasionado Por el videoclip O clip íntimo Personal Acústico Que llamarlo como queréis Que habéis lanzado Hace poquitos días Donde había algo Que nosotros demandábamos Desde aquella entrevista Primera En la cual afirmamos Que Infactuated Te da maravilloso Que nos gustaba el ritmo Que nos gustaban Las voces disfrazadas Pero de repente Habéis desnudado todo Habéis cogido un piano Y habéis abierto las voces Hasta límites insospechados ¿Por qué esa apuesta tan radical? Y ese cambio tan grande Bueno, yo creo que El tema en sí lo pide, ¿no? Es un tema precioso Íntimo, ¿no? Como el vídeo, ¿no? Y te lo pide el tema Que cantes tú Sin nada más Un acompañamiento De recibido, ¿no? Al piano Y eso O sea Yo creo que es Más íntimo, ¿no? Y como que lo sientes más Así Vuelvo a ser la rara Es una canción Que nos encanta Desde el principio Nosotras formamos parte De la composición De esa canción Junto con nuestro productor Tony Sánchez Y la verdad Y la verdad es que Desde el principio Ha sido de nuestras favoritas Y también De los sweeties Entonces cuando se Se comentó La posibilidad de hacer este vídeo No sé La verdad es que Para nosotros ha sido Un sueño grabarlo Yo creo también Que va un poquito más Dirigido a este público Más objetivo Porque si realmente Con una base Sí La verdad es que Hoy en día En los estudios Es muy difícil Es muy fácil Grabar Pero queríamos Enseñar que también Hacemos acústicos Que también Podemos cantar Con un piano Con una guitarra Y que realmente Lo hemos preparado Lo hemos ensayado Mucho tiempo Y que lo podemos hacer Entonces creo que Va un poquito más dirigido A esa clase de público Efectivamente Porque además Detrás de grandes Artificios técnicos Como puede ser Aquel primer single O con este primer single Que habéis presentado En el álbum También está La desnudez de la voz Que eso también hace Que cautivice al público Bueno En esa misma línea Sí que hemos notado Al ver Al escuchar el disco Que habéis conseguido Algo que preguntabais O que os preguntabais Aquel momento Que era lograr un equilibrio Entre lo que contabais Y cómo lo contabais Es decir Aparte de ser intérpretes Sois músicos ¿Habéis logrado Vosotras mismas Al ver el resultado final Ese equilibrio Entre la música y la letra Que pretendíais Hace un año? Yo creo que sí De hecho por ejemplo En la gira Lo estamos reflejando Porque nos acompaña Nuestra guitarra acústica Correcto A veces el piano Cuando es posible Yo me pongo Ahí a las teclas Cuando es una sala Cuando es una cosa más íntima Y sí que hay un bloque Que por ejemplo Es de guitarras eléctricas Bueno O sea Nuestro equipo es maravilloso La verdad Estamos muy agradecidas Con todo lo que nos apoya Y nos propusieron Claro Que en esta gira Hubiera tres guitarras Una de cada color Bueno O sea Nos miman demasiado Yo siempre lo digo Y ahí pues podemos disfrutar De esa parte que tú hablas Que es la de músicos Y a nosotras nos encanta Que lo tengan en cuenta Hablando de esa parte de músicos La última referencia En directo Que hemos visto vuestra Ha sido en el Primavera Pop De hace pocos días Pocas semanas Donde podemos ver O donde hemos podido ver Como ese disco Se lleva al directo Para vosotras Como ha sido ese paso De lo digital De la elaboración De ese formato físico A llevarlo al directo Ha sido más complicado O menos complicado De lo que preveíais La verdad es que No muy complicado O sea El trabajo viene Desde antes del estudio Cuando te preparas La canción para grabarla Para que salga bien En el estudio Y luego pues Si es verdad Que hay muchos ensayos Y mucho trabajo detrás Para que el directo Sea mínimo Igual que el disco O sea Que no ha defraudido a nadie Y yo creo que Es lo que más nos gusta A nosotras El directo Porque es donde Te lo pasas bien Haces lo que te gusta Que es cantar Y Es lo que más nos gusta Existe una moda Y además En ese mismo sofá Se sentó la última persona Que nos habló de eso De que las canciones Los autores Los músicos Habéis pasado De ponerlas en primera persona Y eso que yo soy la rara O vuelvo a ser la rara Es muy primera persona Pero de repente Existe como una lejanía Entre lo que escribís O lo que cantáis Y lo que verdaderamente vivís En este disco Es más primera persona O más tercera persona Yo creo que es primera Sí Bueno si te refieres A los temas Que están comprando por nosotras Sí que es verdad Que hay Hay tres de ellos Que es Nesis de Laiz Que lo composimos Por nuestro productor Que bueno Este fue un día Que llegamos al estudio Súper contentas Sobre la alegre Si queríamos como transmitir Ese comienzo Que estábamos empezando a componer Y fue así Y aparte la historia Explica un poco Lo que nos ha pasado a las tres Que es lo típico De que tú estás en tu casa En tu pueblo En tu ciudad Y como que te vas a la ciudad grande A cumplir tu sueño Que es que no es Nosotras Luego vuelvo a ser la rara Está claro que también Habla de nosotras Es una delicia además Y de cualquier persona Porque creo que lo ha vivido Todo el mundo Que estás con alguien Que es muy especial en ese momento Pero se acaba Y se acaba Y vuelves a ser tú Y vamos a empezar Y sí que es verdad Que tan solo tú Lo composimos las tres solitas Y el productor Sí que fue primera persona De hecho me estaba pasando a mí Lo empecé a componer yo Y recuerdo que Bueno Me bloqueé un poquito Y le dije Mira chicas Me bloquearon esta frase A ayudarme Y ya de ahí para adelante Le hicimos las tres juntas Y eso sí que fue Más personal Porque lo estaba viviendo yo Pero bueno Sí que cuando elegimos los temas De este álbum Pensábamos totalmente En la historia de la canción Que pudiéramos querer Que pudiéramos transmitirle esas letras Y bueno de hecho Pues como te he dicho antes En la gira Que está llena de momentos especiales Contamos un poquito De cada historia Y ves como la gente Pues los que entienden las letras Ya ves que te están mirando Como diciendo Ya lo sé Ya lo sé Pero a lo mejor el público Que no entiende tanto inglés O no se lo ha planteado tanto Pues lo agradece Y lo vive En este disco Están todas las que son O son todas las que están ¿Ha quedado alguna canción fuera Que vayáis a guardar? Han quedado fuera Sí Han quedado fuera Pero no sabemos Qué vamos a hacer con ellas La verdad O sea Hay temas compuestos por nosotras Y hay temas también Que han llegado Que nos han encantado Pero que no No sabíamos cómo Entonces No se sabe Qué van a pasar con esos temas La navidad está muy cerquita Vaya sustia saber Que ya no contarás Lunares en mi espalda Sé Que ya no escribirás Te quiero en mi ventana Y sé Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Ni tuve estrella Y me acostumbré a pisar Laguna piedra Fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo Alguien del revés Y ahora sé Que ya no contarás Lunares en mi espalda Sé Que ya no escribirás Te quiero en mi ventana Y sé Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé Que ya no me veré Brillando en tus pupilas Sé Que mientras tú sonríes Yo me coso heridas Ves Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Bueno hemos hablado de la parte musical Pero me intriga el grafismo Ese ¿Por qué habéis elegido un grafismo así? Es decir ¿Asumís en primera persona Los riesgos y los beneficios De lo que es un disco Vuestro disco? Bueno yo creo que tenemos Un equipo detrás Que nos está aconsejando muchísimo Se dedicar a esto Entonces Sí que es verdad Que tenemos nuestro punto De nuestra opinión Y siempre decimos Me gusta más esto Me gusta más Pero Pero confiamos mucho en ellos Si te refieres al logo Cuando lo hicimos Así que fue Parte de nuestra opinión Nos enseñaron unos cuantos Y dijimos este Así que fue así Uno de los epicentros Como bien dije Del Primavera Pop Fuisteis vosotras Un vista alegre Que se vino abajo ¿Cómo se vive Cada vez que conquistáis Madrid? Ante un público casi entregado Nada más salir Es increíble Es increíble Y además Bueno no sé si nos viste Pero hicimos de reporteras Lo sé, lo sé O sea que estuvimos ahí en tu papel Un poquito en el de Sonia Que como sabes Le gusta mucho el periodismo Ha estado estudiando Y bueno Yo me divertí muchísimo Y por la parte del escenario Siempre es increíble Ir a sitios así Nosotras lo vivimos Al 300% Y con muchas ganas De volver a hacer algo así Precisamente Cogiendo tu última respuesta Y efectivamente Porque ejercisteis de periodistas Hoy Os voy a meter En un pequeño compromiso Bueno mejor dicho a ella Ay madre mía Las tienes delante Son tus compañeras Pero también tienes Una vocación periodística Muy interesante A ver Que pregunta les harías A tus compañeras Sobre el disco Uy Que raro Nunca nos han hecho esto Mira Pues a ver Que canción te ha gustado más grabar Ah Ay Buenos es la rara Buenos es la rara Me encanta grabar Buenos es la rara Tenía ganas de cantar en España Llevábamos muchas veces en inglés Y cuando llego fue Que bien Y Rocío Que sentiste cuando salió el disco Cuando salió el disco Yo creo que Yo creo que Es una buena pregunta Es la rara de biche Está muy bien Sentí muchísimas cosas Se me hizo Se me hizo eterna la espera Lo que peor lleve fue Ese 15 de marzo Y pensé Porque te acuerdas Que ya estaba todo Casi finiquitado Y solo teníamos que esperar A que saliese Entonces ese mes Lo pasé fatal Y yo creo que el 15 de abril Estaba todo el día pensando Hoy es 15 de abril Es el día que estoy aro En plan recreándome En esa idea Todo el día O sea que lo viví Intensamente Además que es verdad Que fue un mes de espera O sea nosotros ya teníamos El disco y demás Pero fue Venga, venga Pero si se han pensado Que el compromiso Iba solo para ti Bueno esto no va así Ahora ellas Deben de hacerle una pregunta A ver tú Sonia A ver ¿Te hubiera gustado Alguna otra canción En este álbum? O sea ¿Te falta alguna canción De un estilo O tienes una canción Por hacer? Si que hay muchas De las que no han entrado Que me han gustado mucho Pero yo creo que Cada una de las que está En el disco Es clave Para que el disco Sea Break of Day Y no me arrepiento De la lección De ninguna de ellas Buena pregunta Además Como diríamos aquí Son todas las que son Y son todas las que están En ese sentido Bueno en esa misma línea Desde hace un año Que no nos hemos visto Habéis crecido mucho Mucho musicalmente hablando Y efectivamente En los directos Se ha ido notando Se ha ido notando No solamente esa mejoría Sino ese crecimiento En la seguridad En la sonoridad En la puesta en escena Ha sido una evolución constante Pero echando la vista atrás ¿Dónde notáis vosotras? ¿Dónde habéis notado más Esa evolución? En todo En todo En los instrumentos En las voces En compenetrar la una con la otra O sea en todo Sí estoy de acuerdo Yo veo vídeos ahora Desde el principio Y digo Madre mía esto Y madre mía lo otro Sí Maravilloso Bueno hemos hablado del grafismo Hemos hablado del directo Hemos hablado de las canciones Hemos hablado de las primeras Y de las terceras personas Pero cuando una A unas artistas jóvenes Les dicen No es que en el disco Van a ir canciones vuestras Van trocitos de vuestra alma Echa jirones Hechas canciones Es una responsabilidad a mayores Es un riesgo ¿Se permite uno asumir O es que merece la pena? Es un orgullo yo creo Merece la pena totalmente Muchísimo Además como nosotras También antes del grupo Componíamos Yo creo que Que esperábamos Que pudiéramos hacerlo también En este proyecto Y al menos yo me siento muy realizada Porque cuando tienes esa parte De compositor Es una necesidad al final Vamos a haceros una prueba En aquella caja de música Os preguntamos ¿Cuál era vuestro mejor defecto Y vuestra peor virtud Como grupo Como músicos Como artistas? Volvamos a hacerla ¿Cuál consideráis Que es vuestro mejor defecto Y vuestra peor virtud Como grupo? Bueno yo no sé Si dije la misma La verdad que Probemos No me acuerdo Pero creo que es la misma O sea la exigencia Para mí es Mi mayor virtud Mi mayor defecto Porque Porque sí Porque es bueno Porque muchas veces Ensayo mucho Me exijo mucho Que salga todo bien Pero sí que a veces Yo creo que Creo que una clave nuestra En ese aspecto Es la espontaneidad Nosotras somos Muy nosotras mismas Bueno sí que es verdad Que como hemos dicho antes Tenemos un equipo Que nos asesora O sea nos da consejos Cuando no sabemos Qué hacer pues Nos da su opinión Nosotros lo valoramos muchísimo Pero respetamos mucho Ser nosotras mismas ¿No? Creemos que es muy importante Y sobre todo Con la relación que tenemos Con los sweeties Creo que es esencial ¿No? Para que realmente Te puedan conocer Es una relación No sé Retroalimentamos Porque nosotros Les damos consejos Y ellos también A nosotras Y eso yo creo Que eso contesta A tu pregunta Dos de dos Vamos por la tercera Pues yo creo que El defecto Y a la vez virtud Puede ser que arriesgamos O sea arriesgamos Porque es como que Arriesgamos ¿No? Pero A veces puede salir mal O puede salir bien Pues tres de tres Correcto Hace un año Casi 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 Habéis clavado A la misma respuesta Eso significa Que el conocimiento Y la evolución Sobre vuestras formas Profesionales Sigue ahí Y que os conocéis Francamente bien Bueno En esa misma línea Quedan muchos escenarios Por conquistar El verano está ahí Desde hace un año Habéis conquistado Muchísimos escenarios De las grandes cadenas De radio Escenarios de muchas ciudades Pero ¿Queda algún Algún sitio pendiente Donde os gustaría poner La pica De Sudcalifornia? Yo quiero decir Que quiero ir a Canarias Yo también Yo quiero decir Yo quiero ir a Canarias Tomen nota Canarias Yo también iba a decir Yo creo que Necesitamos calor O verano Relajarnos un poco Espero que nos den Una horita Para tomar el sol Bueno Sí que es cierto Que dentro de poco Vamos a ir a Lanzarote Pero Ya lo tenéis ahí También quiero ir Un poquito A Gran Canaria Tenerife Fuerteventura Buena elección Hablando precisamente Del descanso Creo Si no me equivoco Que en el último año Profesionalmente Es que no habéis parado Habéis estado Constantemente de gira Preparando el disco Promocionándolo Sois gente joven Pero en algún momento Se llega a sentir cansancio O las ganas de contar Lo que habéis contado ahí O lo que habéis cantado ahí Son insuperables Yo creo que te cansas Pero te cansas físicamente No psicológicamente O sea No sé Estás muy cansado Pero cuando ves el resultado No O estás haciendo lo que realmente te gusta Yo creo que es como que Se te olvida todo No hay cansancio que valga La verdad es que ayer por ejemplo Yo me acosté a las 6 de la mañana Y bueno En ese momento estaba revisando Un poco Twitter antes de dormir Que me gusta hacerlo Y di un retuit Y había niñas Que no sé si estaba levantándose Para selectividad O no sé exactamente Y me decían Os acostéis a las 4 Y os levantáis a las 6 Pero cuando dormís Pero Y me reía porque Porque es verdad Nos pasa mucho Que duermes a veces 4 horas 3 Y luego dices ¿Cómo he pasado este día? Y he podido contestar Y he podido pensar Pero bueno Luego cuando estás ahí Como estás haciendo lo que más te gusta Pues es fácil Yo lo que noto mucho Es estar muy cansada Muy cansada físicamente Y psicológicamente Y quiero tener una noticia Una noticia de No sé Soy el número 3 de ventas Como recuerdo Esa semana fue Y yo estaba muy cansada Y no podía más Pero eso es un subida Y ese tipo de emociones O Me hacen No sé Recargarme las pilas No me hace falta ni dormir Pero aparte Alba es que está cansada Físicamente Y luego sale del escenario Y es como ¿Qué te has tomado? O sea Está así Durmiéndose en la froneta Y sale al escenario Y es un bicho Es como No para Entonces No entiendo Porque en el fondo El escenario es pura energía Da igual como uno esté Pero lo que tienes delante Es lo que importa Bueno Partiendo Y ya para ir Dando los últimos retoques A vuestra Segunda caja de música Tú misma lo has dicho Revisando Twitter Parece que vuestra profesión Puede ser muy fácil Parece que De repente Tres rostros bellísimos Con tres grandes voces Llegan Están ahí Y todo parece sencillo Ni mucho menos Se nos pasó la primera vez Pero ¿Cómo es el día a día? Un día a día de trabajo De Suez California Es un día duro la verdad O sea Como tú bien has dicho Todo parece muy fácil Muy bonito Pero No todo te lo dan hecho Y la mayoría La gran parte del trabajo Lo tienes que hacer tú Ideas nuevas Yo que sé Por ejemplo Lo que parece tan sencillo Como es un videoclip Que tú dices Dura tres minutos A lo mejor es Un día entero de grabación Sin parar Yo que sé Por ejemplo Igual una canción Una canción Igual Un día entero O sea No es todo tan fácil Como parece Y aparte Luego tienes que Seguir haciendo más cosas Pero como te he dicho antes Es lo que más nos gusta ¿No? Y yo creo que Me hace la pena Suscribís Totalmente Bueno Depende mucho De la época Por ejemplo Cuando estuvimos de firmas De discos Parece eso Parece muy Las chicas van Te vienen a la firma Y te vas Hasta dos horitas Y ya está Pero lo que no saben Es que nosotros Sacamos la firma Estamos ocho horas En el coche Hasta llegamos a la siguiente ciudad Llegamos a la ciudad No nos da tiempo A prácticamente A cambiarnos Vamos al hotel Dejamos las maletas Corriéndonos Vamos a la otra firma O sea Es todo De prisa corriendo Siempre llegamos Diez minutos tarde Pero porque es que Por logística No nos da tiempo Entonces Sí Parece muy Muy guay Que llegamos Dos horitas Nos vemos Pero No son dos horitas Hace un año El fenómeno Sweet California Arrancaba Arrancaba con paso firme Además Una de las cosas Muy positivas Que tenéis Es que no ha sido Un fenómeno De hoy para mañana Sino que ha sido Un fenómeno Increchendo constante Si miramos O echamos la vista atrás Echáis algo de menos De vosotras mismas De decir Ay pues me gustaría Ir por la Hace muy pocos minutos Un gran gran artista Me decía Mira Es que he hecho de menos Ir por la calle Que no me reconozcan O haber dormido He hecho de menos dormir Ya está Yo también Yo solo eso Dormir Creo que lo demasiado Lo tengo O sea que Yo he hecho de menos A mi familia También Levantarme Estar en mi casa Bajar Hacerme el desayuno Estar con mis padres Ponerme una tele No sé Yo creo que es lo que más En este año Habéis coleccionado Muchos recuerdos En forma de momentos En forma de fotografías Y sois todas Unas instagrameras Casi consagradas Pero si por un momento Dado a alguien Entrar por aquella puerta Y os pusieron Un sobre encima A la mesa Aparece una canción Y os dijera Todos vuestros recuerdos Profesionales Van a borrarse Menos uno ¿Qué recuerdo Jamás borraríais En cuanto a su Que le ponía Profesionales ¿Qué recuerdo Jamás borraríais Para volver a empezar? Yo lo tengo muy claro Yo también A ver si coincidimos Pero bueno La verdad es que Es en Ay perdón Es en este mismo lugar Es en Warner Music Y siempre voy a recordar Con mucho cariño El día que llegamos aquí Nos reunimos Con todo el equipo Que ahora nos acompaña Y nos hablaron De contrato De futuro De que creían En Soy California Y sin duda Me guardaría eso Veo que una coincide Yo iba a decir Va por ahí Yo iba a decir El momento en el que Estaban las tres Juntas Ya nos conocíamos Pero el momento En el que Nos juntaron Esa ilusión Esas ganas Era como No borraba La sonrisa De mi cara Y yo creo que eso Y junto con lo que ha dicho Ella Es lo que guardaría Yo diría Lo que ha hecho Rocío Pero sobre todo Porque A ver Nosotros Nos dijeron el proyecto Nos lo comentaron Parecía todo muy bonito Muy guay Pero yo realmente No me lo creía Del todo La escéptica Sí Era Joder Me ha pasado esto De repente No le pasa a nadie No sé Era muy Pero cuando Llegábamos Nos sentábamos En una mesa gigante Redonda Con directores Y firmamos Salí Yo recuerdo que Me puse a llorar Estaba como diciendo Madre mía que sí Que sí Que va a ser Que sí Que no sea la mejor En la vez más Puede que ni sepa amar Ni de arena Cercas de yo Puede que no sea La mejor Pero soy yo Con mis noches Y mi sol Estás tú O no Conmigo Bueno Sois tuiteras Hemos dicho Además Muy activas Y es una de las cosas Que vuestros ¿Cómo lo habéis llamado? Sweeties ¿No? Sweeties Que dulce suena esto Agradecen Porque tenéis Una interacción Además de muy saludable Y muy razonable Porque además Tratáis de contestar A casi todos Y eso que vuestro tuit Debe ser una locura Pero en esa línea Si tuvierais la oportunidad De cada una de vosotras Con vuestros miedos Con vuestras ilusiones Con vuestras incertidumbres Como era tu caso ¿Pudierais mandarle un mensaje Desde ese tuit A ese momento En el que estabais a punto De firmar? ¿Qué os diríais? Cada una de vosotras Yo diría Adelante Yo me diría Lo mismo que me dije En ese momento Disfrútalo Yo alguna creo Que diría Créetelo Algo por el estilo Sí La verdad que sí Se me O sea Vi la luz un poquito En algún momento Entonces sí Quererme no Pues hace muy pocas semanas Hemos tenido Tres visitas Muy ilustres Dentro de la caja de música Como son los grandísimos Camila El grandísimo Axel El grandísimo Marco Bengoni Y todo el mundo ¿Cuincidieron dejaros Una misma pregunta vosotras? Ay no me lo puedo creer ¿Qué fuente? Espera espera ¿Qué? ¿Qué? Marco Bengoni ¿Sabéis de nosotros? Es una encerrona Es una pequeña encerrona Me dijo O nos dijeron Y coincidieron Un poco más o menos En esa línea Si tuvierais que hacer Una canción O crear una canción En estos mismos momentos Después de deciros Esos tres nombres ¿Qué canción? O ¿Cómo empezaría La letra de esa nueva canción Que crearíamos En esta sala En estos momentos? Me voy a esmallar Pues no sé La verdad O sea No sé O sea Yo no lo he esperado Para nada Ya Ha esperado gente Grandísima Hay sorpresas Y creo que No sé O sea Es imposible Ahora centrarme En componer Una canción Después de No sé Que nos digas Que nos conocen O sea Que les has hablado De nosotras Te dejo la oportunidad Esceptiva y creativa Yo todavía Componer una canción De De vuestro momento En estos momentos De nuestros momentos Y aparte Una canción Elegante ¿No? Como son ellos Y eso Del momento Que estamos viviendo Ahora Si tuvierais que Compartir con cualquiera De esos tres Una de esas canciones Vuestras De ese álbum ¿Qué canción sería? Hombre Yo creo que La voy a poner nerviosa O no ser la rara O tan solo tú Es él Yo creo que Por ejemplo Jumpstart Es una canción Que define muy bien Algo así ¿No? Quiero decir Esa gente Que son nuestros ídolos Es un jumpstart ¿No? Es ese punto de partida Que te hace a ti Queren empezar Esta aventura ¿No? Que hemos empezado Hace un añito Y yo creo que Es la canción ideal Porque ellos son Eso para nosotras La siguiente Es que me la ha dejado Complicado Me la ha dejado Complicado Pues Yo diría Tan solo tú ¿No? O vuelva a ser la rara Eso suena mucho a Camila Son canciones muy sentidas ¿No? Y yo creo que Sí Me encajaría ¿Y la tercera? Yo tengo clara Vuelva a ser la rara Creo que Es lo que más se parece Al rollo que ellos hacen Así que Creo que Quedaría súper bonito En los últimos segundos De vuestra caja de música Hay suites en España Hay suites en Europa Pero hay suites Al otro lado del charco Sí Después de Un primer proyecto Con tan sumo éxito ¿Hay planteamiento De llevar Vuestra música Vuestra ilusión A México Argentina A Latinoamérica? De momento No se ha planteado Porque Quieres que no Acabamos de empezar Y queremos Estar en nuestra tierra ¿No? Y darnos a conocer En nuestra tienda Pero sí que es verdad Que me encantaría Me encantaría Ir a México Argentina Que ya recibimos tuits ¿No? De club de fans Que hacen allí Y la verdad es que sí Me encantaría Pues si la técnica Me deja Yo creo que sí Me va a dejar ¿Verdad? A ver Esto que suena de fondo Y que luego meteremos Es los sonidos Del piano Que toca Maravillosamente Rocío Si tuvierais Una caja de música Vacía Completamente vacía Y metierais La esencia De todo este año Todos esos sueños Todas esas ilusiones Todas esas lágrimas De alegría Y de pena ¿Qué meteríais Dentro de esa caja de música Para que al abrirla Dentro de no mucho tiempo Espero Supiéramos que un día Nos visitasteis? Pues yo metería Como tú bien has dicho Toda la ilusión Que tenía ¿No? En ese momento Todas las personas Que he conocido A lo largo de este camino Que creo que son Muy importantes Y que han hecho Muy bien La labor de crear Break of Day Y No sé Me metería un montón de cosas Creo que la caja Estallaría Yo creo que Me metería todo lo que he aprendido Realmente Yo Me quedo con los recuerdos No quiero olvidarlos jamás Y quiero que Que nos sirvan Para Para asentar Toda la nueva información Todo el conocimiento Que nos están transmitiendo Todo el amor De los sweeties Y poder seguir creciendo O viviendo De esto que nos gusta tanto Porque los recuerdos En el fondo Forman parte de la sonrisa Que de eso se trata Bueno Qué pena me da decir esto Soy California Última pregunta Habéis hecho muchas entrevistas Hoy una más Habéis hecho Contestado 40 preguntas de nuevo Pero ¿Os ha quedado algo pendiente Que os gustaría Dejar como rúbrica Y final A esta nueva caja de música A esta presentación De vuestro disco? No Yo Os quería dar las gracias Por Por habernos He hecho aquella entrevista Hace un año Cuando todavía nadie nos conocía Y por seguir Seguir apostando por nosotras Viniendo Hacernos estas entrevistas Estaban guays Y nada Encantaba de Conoceros Y Que mucha Y que bueno Esto es para vosotros Y yo tengo una pregunta Pero es para vosotros Que cuando volvemos A la caja de música Cuando vosotras queráis Porque esta será siempre Vuestra casa Que no pase un año Efectivamente Querida Sweet California Ha sido un placer Como bien dijisteis Creímos en aquel proyecto Hace un año Porque había sinceridad Había talento Había autenticidad Y ganas Ganas y respeto Por vuestra profesión Lo habéis demostrado Con creces Durante un año Simplemente deciros Que espero que no pase un año Porque eso significará Que este disco Pasó a mejor vida Y vendrá otro mejor Si cabe Y simplemente deciros Que la imagen De Sweet California Independientemente De vuestros tres colores De vuestras tres identidades Son vuestras tres sonrisas Que eso como diría El grandísimo Moncho Armendariz Que nadie os lo robe Pase lo que pase Que sigáis conquistando Escenarios Corazones Ilusiones Y personas Pero sobre todo Que nadie os permita O que nadie os quite La capacidad de soñar Porque si vosotras Seguís soñando Haréis canciones Y gracias a esas canciones Los que estén detrás Harán de ellas sus sueños Sweet California Bienvenidas a vuestra casa Bienvenidas a vuestra caja de música Muchas gracias Sé que ya no contarás Lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás Te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé Sé que ya no me veré Brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes Yo me coso heridas Ves que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara Mi amor de la vida ¡Vacad ser la rara! Y luego me sorprende Y luego me sorprende Y luego me sorprende Y luego me sorprende Gracias.